Si no lloré, más fue porque yo no me enamoré Si no te valoré, fue porque en el amor perdí la fe Por ti, por ti, todo lo que sacrifiqueo por ti Yo sé que nadie lo hará por ti, oh yeah, oh yeah Y es que son tantas, que beben genesis y no son santas Esas que no salen del club, esas que no salen del club Y yo no le tengo confianza, a las que beben genesis y no son santas Esas que no salen del club, esas que no salen del club Ozuna, I like the style, I like the style A mí me gusta la mala, la que con su mirada me llama Empieza bailando en el club y lo terminamos haciendo en mi sala Qué mala, mami chula, tú estás dura, con todos los tickets de secura Ella no quiere enamorarse, solo quiere pasión y locura Baja pa'l bloque, tú eres sofoque, lo haces pa' que yo me aloque Yo sé que tú tienes tu aceite, pero conmigo tú no te equivoques Un genesis pa' ti, pa' mí, mami Déjate llevar, pero no me voy a enamorar, mami Yengo, I like the style, I like the style Sigue la hacienda así, no hay cosa del mambo que es para ti Pa' mí, pa' mí, pa' ti, pa' ti Si te agarro no voy a soltarte, llega el cuarto desnuda que voy a matarte La baby se pone traviesa, cuando se moja, cuando me besa Desoriéndame, no hay como lo hace, no existe otra igual Quiero liberar lo agresivo, prepárate, hoy tú te vas conmigo Si soy yo, sigo el sentido, 24-7 dejo el party prendido Saludo a todos los tommys que ellos son de los míos Avena pa' las baby, yo te caliento en el frío Ella que la se le pone la recámara, besa más saboreando entre la sabana Dime que quieres chiquilla, pasar pa' la luna en pastilla Zaya, I like your style, I like your style Zaya, I like your style, I like your style Baby, lo sé, que tú eres de esas mujeres Que solo busca sexo y placer, que no se quiere comprometer Baby, lo sé, y eso me suena muy bien Pero dime qué te parece si nos vamos a mi hotel Que allí tengo algo planeado para ti Con las luces bajitas, las velas prendidas Y tú junto a mí Bailaste suda, destapo las botellas de champán Tu cuerpo suda, y cuando tú quieras podemos repetirlo Siente el ritmo A sí mismo Sin compromiso Cuando quieras podemos repetirlo Siente el ritmo A sí mismo Sin compromiso Baby, lo sé LENO I like your style, I like your style Le gustan los caros, los títeres malos que bajan pilas de moe Pero no te confundas que no tira segundas si no andas en la máquina que Puede darse su guille de fábrica linda hasta un chico la ve Quiere un palomo que sea un estorbo Quiere que a sus cositas le sacudan el polvo Quiere una baby, como tú Que lo hagas, como tú Que se mueva, como tú Quiere una baby, como tú Que lo hagas, como tú A suando caro quiero que seas tú Quiero que seas tú Lava, 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 lava Remix Shout out to Baby Records Osuna Kuchi Boys The Magic Osuna Nengo Flow Zana Lemmix Noble Remix Baby Sigue el tipo de life, mami Oh Vote You I Do 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 Gracias por ver el video